¡Muchas gracias a todos! 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 Hola, buenos días. Recién llamé que se me acordó. Llamo del Hotel Caza Sur Palermo, Costa Rica 6032. ¿Qué sucede en el lugar, señor? Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol y cuando está consciente está rompiendo toda la habitación y necesitamos que manden a alguien, por favor. Bajo efectos de alcohol y es tu profeciente, ¿no, señor? Sí, correcto. Me dijo Costa Rica, ¿a qué altura, señor? Discúlpeme. Costa Rica 6032. Esto pertenece a Capital, ¿no? Entre Aríbalo y Tráner. Sí. ¿Hotel, me dice? ¿Cómo se llama el hotel? Caza Sur Palermo. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno... Esto es una llamada que se realizó en el momento de que ocurre esto. Sí. Al 911 ya de Argentina lamentamos la muerte de este artista, pero sobre todo lo que debemos de hacer un llamado, un mensaje para esa juventud que entiende que las consecuencias, que entienda las consecuencias de los excesos. Este artista, buen momento a nivel laboral, de la música, pero pierde la vida por eso, por la vida desenfrenada, drogas, mujeres, alcohol. Miren lo que pasó ahí. Bueno. Tomen esto como ejemplo. Vamos a otra información, señores. Un contrato que ha llamado la atención de todo el país y que ya hoy se ha desmentido y todo y ha sido cancelado. Es este supuesto contrato de unos 900 mil pesos por interpretar un himno en una actividad que estaba realizando el Ministerio de Administración Pública. Pues tiene que ver con el artista Frank Seara. Sobre esto, el Ministerio de Administración Pública dice que sobre la noticia publicada por algunos medios de comunicación sobre la contratación del artista Frank Seara para un evento de nuestro ministerio, aclaramos que esta contratación nunca fue realizada y el proceso de compras que aparece en pantalla con esa numeración fue cancelado. Sí, luego de que se hiciera mirar en las redes sociales cuando hablamos de una reforma fiscal justamente dando 900 mil pesos, pero esto es de acá no es la primera vez. Ahora los trucos que están haciendo con mucha gente del medio que conozco y en el caso de Frank y que yo he denunciado muchas veces es que le dan una ayuda. Por ejemplo, el caso de Frank tiene un compromiso, le dan este contrato, le dan 900 mil pesos, a otra gente le ponen un comercial, te lo ponen en las redes, a otro le pagan como recuerdan ustedes con el lío de los escándalos de aquellos que entonces tuvieron que pagar y hacer la presentación a través de los medios de comunicación. Eso está ocurriendo mucho en el gobierno pasado y en este, gente que tiene compromiso con gente del medio, entonces te ponen un anuncio, te ponen esto y te sacan el dinero. Después tú quedas. Entonces siempre es igual, hablan de los otros pero ellos están haciendo lo mismo. Y después tú quedas como figura, tus valores entredichos en tela de juicio, porque aquí lamentablemente Frank Seara es un artista que ha brindado mucho con su arte, con su música, con sus composiciones. Pero no es el momento. Pero en un momento como este, ante una reforma fiscal, que el pueblo está suficientemente, que está en todo el mundo. Esa es la cosa que tiene que comenzar a recortar, lo que yo dije. Hay cosas que hay que recortar. Ante unos caserolazos, que el pueblo está indignado con todo lo que está ocurriendo, cuando se dan este tipo de informaciones en medios, esto cae muy pesado, esto cae como una perra. Esto cae como una burla. Entonces, como dice Jari, hay compromisos que lo mismo que criticaban en otros gobiernos está ocurriendo ahora. Mezcate la botella, de siempre, en el PNL le llamamos botella y ahora se llaman como influencia y coja. Y están haciendo lo mismo. ¿Y eso es lo que está pasando? Eso es lo que indigna es. Si no se dan cuenta, no lo cancelan. Que el gobierno se llenó la boca, que esto no iba a ser un gobierno para todos. Y sigue siendo de un grupito. De un grupo. Sigue siendo de un grupito. Es más, vamos con un listado de la gente que invitan todas las semanas a la semanal. A lo mismo. Vamos con un listado de las personas que invitan a esas actividades que se les pagan la figura para que estén ahí. Y los comerciales a un grupito. La misma gente que se han hecho millonarios. Hasta en los bancos. El grupo era fuerte, que yo tengo gente que conozco, que, por ejemplo, Ali yo soy amigo y Ali tiene un programa y se están poniendo a nombre de Ali, me lo dan a mí. Así tengo yo gente que está cobrando. Sí. Y sale a nombre de Ali, pero no está cobrando otro. Ah, esos son los trucos que están haciendo, mi amor. Miren, vamos a pasar a otra información y hablamos de Santiago Matías. Ustedes saben que es un joven inalcanzable, no se cansa de trabajar. Y es que ha posteado en su cuenta de Instagram. Ha posteado en su cuenta de Instagram, que él se va a retirar y va a tomar unos días de descanso. Hay que tomar. Dice así, les cuento, tenía en mis planes que luego de Alofoque en el Prudential me iba a retirar unos días para recargar energía luego de ocho meses trabajando ese hermoso proyecto. Pero como todo adicto al trabajo, le di pisado hasta el día de hoy. He decidido tomar una pausa para descansar y organizar lo próximo que viene con la bendición de Dios. Gracias por el apoyo fiel, los quiero mucho. Muy válido, muy válido. Todo llega un momento cuando se cansa, se agota con esto de este tipo de parando, de este trabajo que se está haciendo. Es muy agotador. Qué bueno que después de tantos meses de trabajo coja unos días, claro que sí. Se lo merece, sus vacaciones. No, ya, y la realidad es que... Para poder venir nuevamente. Fuera de esto que acabamos de leer, que es válido y que se merecen sus días de vacaciones hasta el lunes, porque tampoco es mucho, es hasta el lunes. No, 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 no. No, no, no. Pero yo quería que era un mes. Pero saltaba el pueblo que fue el de esto. No, 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 no. Hasta el lunes. No, no, mira. Retírame esa noticia de ahí. Hasta yo hago unos días. Mira, pero los antéanos... Mira, yo no lo voy a llamar a la gente aquí. Y yo dije, trabajador incansable. No dejáis saltar a los meses. No dejáis saltar. Mucho, porque él no descansa. Para él esto, para él, esto significa como si fuera un año, un mes. No, no, pero Moisés, mira. Tres días de conectado. Yo te he pensado que tú te vas a retirar unos días, y yo estamos dando unos días, tú eres fuerte, Santiago. Yo voy a retirarme esa noticia. Si hasta el lunes tú eres fuerte, oye, yo pensé que va a unos días a retirarse. No, pero no, pero él le mandó una nota de vos fuerte. Claro, ahora que responde. Claro, porque es muy fuerte. Y dice, ay, qué pena, Santiago. Vamos a la paz. No, 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 no. Pero lo que decía es que uno que está en este tipo de trabajos, esto abruma mucho mentalmente. Claro que sí. Porque todos los días hay presión, hay presión, presión en todas partes, en conflicto y demás. Pero nada, los demás que aprovechen estos días de pausa y hagan mucho contenido. ¿Estos tres días? Sí. ¿Oye, jueves? Jueves. ¿Jueves y viernes? ¿Ya te lo han grabado estos días? No, estamos libres hasta el lunes. Bueno, listo. Ah, mira, me dicen que lo llame. Ya vas a llamar a Santiago ahí. Llámalo tú, Jari. No, yo lo haré. Llámalo tú. Ya Sandrite está aquí con nosotros también. Ya Jari está llamando. Mientras tanto, lo que toma la llamada, tenemos importantes... Aquí están, ya le tomó la llamada. ¿Aquí Santiago? Sí. Jari, hola, ¿cómo tú te has querido? Espérate al micrófono. Dile que tú estás en vivo, Jari. Estamos en vivo. Mira, entonces aquí estamos debatiendo de que tú te vas a retirar unos días y dice Moisés, no, va a estar el lunes. Pero yo te he pensado como 15 días que tú vas a tomar. Digo, ay, no, pero esta noticia... Yo mando a retirar la llamada porque yo doy la noticia y digo, Santiago Matías, un trabajador incansable. Y cuando dice Moisés, no, pero son tres días que él se va a retirar. Cuéntame, es dos días para descansar. No, 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 por lo menos, qué sé yo, una semana y pinta. Una semanita está bien, para que los demás puedan cogerse adelante y van un poquito y descansar. No, 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 no estamos pensando en esa parte ya de que... No, no es verdad, es verdad. ...de que los otros. Fue muy agotador el proceso del Prudential. Estamos hablando que fueron ocho meses de promoción, planificación. Sí. La realización del mismo me conllevó un nivel de intensidad, de estrés, de trabajo muy amplio. Y yo pensaba que iba a parar esa semana, pero se agregaron muchas cosas y ya creo que el cuerpo dijo, basta, descansa. Sí, es válido, descansar unos días. Pero me estoy levantando ahora y yo siempre tengo un... un alarma a las nueve de la mañana para chequear la emisora, esto en la radio y hoy ya tú sabes. Bueno, pues gracias, Santiago, un abrazo. Un abrazo, Santiago. ¿Cómo se hacen ustedes que tienen tantos años en televisión, en radio, ahora en redes? No, pues descansan. Para descansar ustedes. Ya en noviembre voy a descansar, pero una semana. Antes era menos intenso, era más intenso, con lo de las redes, más intenso todo. Yo voy a descansar ahora una semana. Sería un tema... es un tema muy interesante de cómo descansan en este nuevo mundo tan conectado digitalmente. Es verdad, es cierto. Santiago, un abrazo. Un abrazo. Los quiero, gracias. Igual, un abrazo. Gracias, Santiago, por la llamada. Unos días. De unos días. Va a descansar, qué bueno. Válido, así que él preguntaba, ¿cómo tú descansas, Alex? No, en mi casa. ¿Qué tú haces para descansar? Después de todo, pongo el teléfono en silencio. Harry se va de viaje. A algún sofá. A mí me gusta mucho la playa. A mí también. Sí, a Harry le encanta. Sí, a Harry le encanta. Yo también me voy a descansar. ¿Qué tú haces, Moisés? Yo... Viaja mucho también yo a la playa. De todo. No vas a quedar callado. Yo descanso cada fin de semana. Vámonos. Muy fuerte. Lo sabemos. ¿Qué va de esto? Ahí me mando un partito. Ah, pero... No, porque me gusta esa canción. Esa canción me da como esa. Tu carta llega. A mí me encanta también. Me gustaría tener a Antinea ahí detrás. Ah, no. Tienes un segundo de reperpero. No, Antinea. Hay una Antinea y una mujer fabulosa ahí para que Harry nos responda las cartas. Bueno, vamos con el cemento de la carta. Bueno, las cartas siguen llegando. Harry, ayúdame. Tenemos la primera en pantalla. Vamos a ver. Harry, vamos al game. Vamos al mambo. Antes no trabajaba y solo me dedicaba a ser la señora de la casa. Comencé a trabajar en un banco y hoy soy autosuficiente. Gano bien. Estoy bien montada y tengo servicio en la casa. Pero, Ferra... El detalle es que ya no quiero a mi esposo. Nadie. Porque siento que soy demasiado para él. Harry, aconsejame. Y no me mardigas que te conozco, fiera humana. Te dijo fiera humana. Pero, oye, ahora. Eso se da, ese caso, parece como el caso de Vitalidad recientemente, pero se da muchos casos en medio de mujeres que al principio el hombre, bueno, se dedican todo a ella, a sus hijos, realmente, y después que son autosuficientes quieren dejar la reacción. Eso no es raro. Eso se da a diario, en cualquier, no solamente en el entretenimiento, en cualquier área. Mira, ella trabajaba en un banco, hoy es jefa de un banco. Ella se le encuentra poca cosa. Su marido le daba todo. Eso es mala agradecida. Eso es chapeadora porque ahora entiende que el marido de menos, cuando él trabajaba y la mantenía a ella, se dedicaba a más de casa, imagino que la mantenía. Y ahora... Pero yo creo que tú no la mardigas, que tú no la mardigas. No, hombre, decíselo porque eso pasa a diario. ¿Qué le puedo aconsejarla? Que tú seas mala agradecida, que tú seas mala, y ahora quiere un hombre por encima del que tú tenías, que fue que él te mantenía cuando tú no eres nadie. Pero ella dice que... Ella no era nadie, era la mardigas. Ella es ahora autosuficiente. Ah, ¿por eso no lo quiere? Porque entonces lo tenía solamente para usarlo. Hay hombres que atrasan a las mujeres. Hay hombres que sí, y mujeres que atrasan hombres, y viceversa. Eso se da. ¿Has atrasado alguna relación? No. Ok. A mí me gusta siempre que sumen. Ok. Siempre que sumen, personas que sumen. ¿Y tú? ¿Usted ha atrasado alguna relación? De todo, no he pasado. Yo soy real. A todos hemos tenido que dar un momento. Yo no sé de qué va a vender, qué fantasía aquí como tú vienes a partir de el Disney. Vamos con la próxima carta. Tú tienes que estar malo con los nuevos uniformes de la policía, porque tú eres débil con el uniforme. No, ya no, antes sí. Pues sí, vamos aquí. Vámonos con esto. Hola. Hola. Ay, Dios, ¿para qué que ya me ponen en este segmento junto? ¿Esta cuál es? Hola, Harry. Soy una mujer que no sé mucho de tecnología. El caso es que me tienen en muchos, varios grupos, familiares, iglesia, amigos, junta de vecinos, etc. El detalle es que se me han zafado fotos un poco subidita de tonos a esos grupos y no sé qué hacer. ¿Qué me aconseja? Una amiga mía le pasó eso a un grupo, que también le pasó, mandó algo de intimidad. A todo, en un momento se me ha pasado en un grupo. Lo que tenemos que tener cuidado al momento de enviar, ¿verdad? O sea, porque a veces tú le mandas una conversación, una gente, un mensaje, a gente que no es. Hubo una de esta semana que mandó un video en negro. Gracias a Dios que no pasó nada en ese video en negro. No, estaba en un mercado. Pero a todo se nos pasa. A todo. Gracias a Dios que no fue más a nada. Y hubo otro que le pasó, que mandó uno en un cuarto rojo. Yo me fue fuerte, yo lo puse y yo estaba en el estado. Mi primo es que me llama. Yo quedé muerto. Y mi primo, Harry, baja a eso. Harry hizo esto. Mira cómo hizo Harry. No, que me la mandaron. Mira cómo hizo Harry. Hay un amplio, un amplio, un amplio. Miren aquí, mira. Mira en el estado que estaba. Pero eso pasa, no te preocupes, eso pasa a diario. Mira. A todos. En un momento se no ha ido. Así que no te preocupes. A mí me ha pasado, pero no con fotos prohibidas, porque yo no me tomo fotos así. No, no, pero a todos, no te preocupes. Eso ha pasado a todos. Pero en verdad uno se confunde. Por eso los logos de los grupos y los nombres. Hay veces que tú tienes un logo, por ejemplo, de un grupo de trabajo que tiene mucho verde. Tú lo confundes. Y tú piensas que hay otra persona. Y tú mandas esas fotos así como, hay personas que han enviado veces a todos los contactos las fotos. Sí, un amigo mío le mandó que enviando a una enamorada que tenía, le mandó a la esposa. Ya tú sabes, le llegó a la casta. ¿Cómo? Fue muy fuerte. ¿Cómo? Y él no, no sé lo que hizo. Yo conozco a una también que mandó una foto, o sea, mandó un capture, y en la fotito abajo, más chiquitica, se había enganchado del palo ajeno. Ay, qué fuerte. Antes, como aquí somos un medio responsable, acabo de ver una aclaración que hiciera el artista franceara, y es pertinente porque uno aquí habló antes de uno ver su versión. Y vamos a leer lo que él explicó. Él dice, el artista aclaró que lo acordado en términos monetarios no solo incluía su actuación per se, como han manejado algunos medios. Él dice que explicó que la institución solicitó que se realizara una cotización no aprobada, que incluía un nuevo arreglo musical al himno de la entidad, el cual había escrito hace 20 años y dos interpretaciones, una del himno y otra canción de su repertorio, la que estaría montada con una producción que incluía un cuerpo de ocho bailarines. El presupuesto comprendía los gastos del nuevo arreglo musical, el pago a los músicos, alquiler de estudio y grabación, pago a los bailarines y al coreógrafo, alquiler de los 16 vestuarios para los bailarines que usaría durante la presentación de los dos temas, y alquiler del salón de ensayo, más el costo de la producción de los dos números musicales y la presentación del artista el día del evento. Yo soy de las personas que se abrazan a la verdad porque soy 100% de Cristo y esa es mi verdad, dijo Fran Searle. Ahora mira cómo cobra otro sentido todo lo que estábamos hablando. Es un show armado completo. Es un show. Bueno, seguimos, Sandra, bienvenida. Gracias, chicos. Yo feliz como siempre de compartir con todos ustedes y ese público del toque de cada de tus mañanas se vive el espectáculo. Y de inmediato, señores, Isaura manda un mensaje a las mujeres que critican a otros. Esto puede ser como para Génesis y también para Karo Brito. Veamos. ¡Karo! ¡La mujer que critica a otra! La mujer que critica a otra. La verdad que sí es porque no puede hacerse cualquier tipo de arreglos. Y todas podemos, todas podemos. Es cuestión de ahorrar, como dice Isaura. Pero mi amor, si usted... ¿Por qué criticar a alguien que es algo que tú puedes hacer y tú quieres hacer? Hoy en día los medios son pocas las mujeres que se la dan a otras. La tipa se ve bien, la tipa se ve bien. No, oye, el último chin, la última frase fue que yo quedé como así, impactado. Porque ella le dijo a una señora que le dijo, tú te has inyectado demasiado. Las que te faltan a ti. ¿Cuándo es usted? El 40. Te has inyectado demasiado. Dijo, todas las que te faltan a ti. Ay, la mardilla la dejo en su sala. Y ahorita es más o menos que ella y eso es lo mejor. Tengo informaciones positivas. Y una que sigue logrando metas es Johnny Estrella, que está en la meta final de su carrera de ciencias políticas. Y así lo comunicó la comunicadora. Y sin duda, pues Johnny sigue compartiendo a sus seguidores el día de ayer, que presentó tesis de grado para finalizar su carrera de ciencias políticas. Mostró que tuvo la oportunidad de presentarse junto a sus compañeros de tesis, alcanzando una calificación de 98 puntos. Fue un día muy especial. Y de verdad que estamos felices también por los logros de Johnny, que sin duda sigue preparándose porque todo esto de la comunicación, el cine en un momento dado puede ser pasajero y uno tiene que prepararse. Por eso no quería tenerlo a la sal, por eso no quería estar en esto de entretenimiento, de la farándula que se está haciendo tan ácida. Es el joven. Muchas felicidades con la ley. Yo creo que ella va a estar, o sea, en poco tiempo, creo que ya cuando termine este cuatrenio del gobierno, ella va a aspirar por algún cargo político. Yo creo que sí, puede. Porque ya lo vimos en su momento en la fuerza del pueblo, que ella estuvo como vicealcaldesa, acompañando a don Johnny Ventura, que en paz descanse. Y ella se quiso formar porque este tipo de posiciones, tú tienes que tener una formación para que la gente no diga que tú estás enganchándote. Ahora, por otro lado, vamos a hablar de un conflicto en la plataforma de Luini Corporal, porque Juan Esteban afirma que Richard es culpable, y le explico de qué, de qué alega Juan Esteban. Y es que Richard dijo en el show de Luini que la persona que llamó a la Comisión de Espectáculos Públicos y envió el material para que fueran sancionados fue Ali David. Pero lo que no analizó Richard en ese momento fue que él dijo que cuando se encontró en un momento dado a Ali David, él le dijo, viste, como que ya estaba en conocimiento el mismo Richard que también estaba formando parte de este entramado para que sancionaran a Tamara Martínez. Todo esto sale ahora. O sea, Richard, para hacerle, supuestamente, lo que yo entendí, para hacerle, supuestamente, daño a Tamara, se estaba como aliando a Ali David para denunciar lo que ocurrió con Tamara y así sancionaran a Tamara. Pero sale esto ahora con un conflicto que por algo que había dicho Ali David en el programa, Richard también explotó, dijo que quizás fue un momento que no lo pensó lo que hizo. Así que vamos a ver primero lo que dijo Juan Esteban. Ay, qué cosa tan fuerte. Es que no piquese aquí. Pero yo no he escuchado lo que dijo Tamara. ¿Qué dijo Tamara? ¿Qué dijo Ali David? Bueno, tenemos información de Tamara. Miren, ahora voy a pasar a esa información y es que Tamara Martínez arremete en contra de Ali David y le dice que vuelva a los vicios. Eso está fuerte. Algo fuerte, de verdad. Es difícil ver cómo personas que trabajaron juntos, fueron amigos, compañeros. Pero lo que quien da recibe. Claro que sí, una acción, una reacción, pero este tipo de cosas yo no lo veo bien. Vamos a ver el video. Fueron fuerte, qué fuerte. Cosas de gente que fueron amigos, por eso que uno en este medio, bueno, no voy a confiar. ¿Opina? Yo no veo opinar. No, muy fuerte, de verdad. Se vive el espectáculo. Como dijimos hace un momentito, Jay Alain está con nosotros, quien está de promoción por la República Dominicana. Bienvenido, Jay. Qué placer. ¿Cómo estás? Me gusta. Todo bien. Hablemos de este nuevo tema que está promocionando Estamos Lindo, que es lo más reciente y por eso está aquí en el país. Sí, esa es una adaptación de un bobo del mayor y vaqueroso. Se llama Estamos Lindo, entonces lo transformamos en merengue. Ha sido un paro, caminando. El video fue grabado mitad allá y mitad aquí. Hay mofogón, hay mofogón, hay mofogón. Hay mofogón, hay mofogón, hay mofogón. Porque por esto, por el auge de las redes que tienen los muchachos. Sí, porque ellos son parte de lo que es a los foques. Entonces, a los foques es el productor de ese tema. Y aprovechamos y decimos, muy buena clave. Pero tú has siempre hecho merengue, porque tú has hecho otro género, ¿verdad? No, no. ¿O siempre ha sido merengue? Sí, merengue, merengue urbano. Pero un poquito más crudo, porque los tiempos eran antes. Eran un poquito, pero ya lo dejamos actualizando. Sí, porque tú vienes de una familia, tu padre era justamente merengue, Nando Galán. Así es. Y yo crecí, escuchando su música y por eso la inspiración tuya para ser justamente el merengue. Merengue, sí. Se vino del merengue. Qué bueno, qué bueno. Y de verdad que nos alegra mucho que esté aquí en República Dominicana, porque en un tiempo tú estuviste, bueno, en la música, sales, ¿por qué? Ahora regresa como fuiste. ¿Por qué hiciste esa pausa y regresaste? Hice una pausa porque hubo una descendencia en cuanto a lo que es la música. En un momento se puso algo difícil, entonces me tuve que ocupar en otras cosas. Para poder entonces estar donde estoy ahora, porque honestamente la vida es una lucha. ¿Te gustaría algún día hacer una colaboración con algún gran artista de la música del mambo? Claro, claro, sí. De hecho son mis colegas y estoy abierto a cualquier parte. Yo no estoy cerrado en ningún tipo de género, ni en ningún tipo de colaboración. ¿Es fácil allá, justamente, cuando son artistas locales en Nueva York, para que haces este tipo de música en merengue? ¿Lo consume el público también? Porque allá nos consume mucho la música típica. Honestamente, lo único que te ha pegado ahora mismo allá en Nueva York es el típico. No hay merenguelos, pero yo sé que haciendo algo, una plataforma, un sueño, donde tiene que hacer, tocando las cosas clave, haciendo lo que tiene que hacer, un trabajo algo y bien hecho se puede lograr. ¿Y te llama la atención el merengue típico? ¿No lo has pensado? Mi familia es ibaeña, me gusta, a veces voy a verlo, pero no me veo como haciendo nada, no es posible. Mira, yo decía que no hacía dembow, hice una colaboración con Jara Caquico hace unos días. O sea, es posible, todo es posible. Bueno, el video, vamos a hablar un poquito, al poner el video, vamos a ver dónde fue las locaciones del video, la grabación en sí, el video, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue, ahí estamos viendo, ¿es el tren? Sí, ese es el tren 4, eso fue allá en el Bronx, Giron, esa es una parte allá y una parte aquí. Yo no planeaba venir y entonces mandé a editar el video con una parte aquí, con Fogón y otra parte allá, y quedó bien, quedó bien. Y está una gira de medios que te han aceptado muy bien aquí en la República Militar. Sí, tuve el sábado pasado, tuve en Jarro Café, junto con Rafael Rosario, esto fue apoteósico, aplauso del público, el público bailando, es una muy buena acogida. Y de eso se trata, de la unificación, de apoyarse uno a otro, sobre todo la gente que hace el merengue nuevo. ¿Dónde puede la gente seguirte y ver todo lo que hace a través de las redes sociales? J Galland, oficial, es Instagram, J Galland 7427, es el canal de YouTube, y por ahí pueden ver todo el trabajo que hace J Galland. Ahí está en pantalla la información de ella, vamos a despedirlo con un poquito de este video. J, gracias por estar con nosotros, dejarte los momentos de los éxitos. A mi amiga Fior, que es el número de información del número de Fior, lo vamos a ver en pantalla, que es la que está haciendo este tour, que está contigo también de la mano de mi amiga Fior Rodrigo, un beso, una persona muy especial para nosotros, que ha sido parte de la carrera también de cada uno de nosotros, así que un beso para ti, Fior, despedimos con un poquito de, estamos lindos, de J Galland. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que siguen con nosotros, se vive el espectáculo, y seguimos con las personas y los artistas que están en el lente, y hablamos de nuestro querido Richard Hernández, que ha sido noticia esta semana, ayer lo vimos por el flotón de los medios llorando, porque vio que tanta gente no esperaba, quizá que lo iban a crucificar tanto, darle tan duro en los medios de comunicación, gente que él apoyaba en un momento, pensaba que iba a hacer lo mutuo. Pero esto lo ha aprovechado gente que le adversa a Richard, como Cheddy García, Cheddy García anoche publicó un video, que dejó un mensaje subliminal, con Richard llorando, sale Kenny en el video, acabando a Chelsea, puso también a Chelsea luego en presentaciones exitosas, como el mensaje como que el karma existe, como que lo que está ahora mismo Richard sufriendo, es fruto de todo el daño que le ha hecho, y colocó, amo a la vida porque enseña tanto, el odio vende más que el amor, pero termina destruyendo a sus odiadores. Por eso, ahí vamos a escuchar a Richard. Tú sabes que para. Ahí estamos, por eso tú no puedes mostrar la divinidad en este medio, la coraza que hay que venderán, que te estés muriendo. Claro. Yo me puedo estar cayendo y no lo demuestro a la gente, porque abusan, abusan, pero todas esas personas que están defiendo a Rodney, no son amigos de Rodney, no lo quieren, simplemente avisando a Richard, porque es que falla en un momento para darle. Yo estoy de acuerdo con Harry, nunca puedes demostrar tu divinidad, porque en este medio, la gente se aprovecha de eso. Cuando te vean vulnerables. Claro, tú eres un ser humano, pero yo era en cuatro paredes, que nada más tú lo que ten cerca de ti, tú serés querido, lo sé. Pero, ¿qué pasa? Lamentablemente, lamentablemente. Y se me fue en torno de trabajo también, Alex. Lo que decía es, él hablaba luego de que lo que a él más le molestó, el más le dolió, fue que gente que le esperaba, que lo defendieran, que eran sus amigos, él se dio cuenta que aprovecharon ese momento para sacar su verdadera cara. Sí, ese es el problema de esperar de gente. Ahora bien, Richard, todos en algún momento nos hemos sentido como Richard. Vulnerables, que todo el mundo está encima de uno atacándolo y uno no encuentra salida, pero también, lamentablemente, Richard es muy frontal y es muy ácido. Entonces, cuando la persona es tan ácida, sabe que cuando martilla, cuando le toca hacer clavo, tiene que aguantar, aguantar, como dice Sandra, en cuatro paredes y llorar. ¿Por qué? Porque ahora mismo, esas lágrimas, lo que hay gente que se alegra, hay gente que ve como una victoria, hay gente que dice, por fin está pagando todo lo que ha dicho. Porque Richard, él dice, que no es fácil que te digan ratas, pero Richard la ha llamado de forma muy fuerte, ahora la figura del medio, le ha dicho sin familia a personas, le ha dicho también chopo a personas, lo que va bien. O sea, para que no te falten el respeto así, tampoco lo faltes. O sea, no es para que tú lo veas como un ataque, sino yo mismo trato de cuando me voy a referir a una figura, no ser tan ácido, llamándole de ese tipo de forma con la familia, porque luego vienen repercusiones como esta. Sandra, ¿qué es lo que es Candy? Está un poquito... Ah, sí, sí, tanto Candy como Denise también están internas, de verdad, pronta recuperación para ellas y que todo salga bien, ya pronto se recuperan. Candy fue operada de emergencia, Denise de igual manera también, tiene algunas complicaciones. Endometrosis. Sí, ella se ha sufrido de esto y tuvo que ser operada. Denise también tiene complicaciones, se intoxicó, también tuvo unas complicaciones con una gripita. No es que está embarazada, como cualquier otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!